que lo dedicamos a sacar los compatillos. ¡Mariposas traicioneras! ¡Mariposas traicioneras! ¡Mariposas traicioneras! ¡Mariposas traicioneras! No estarás jamás junto a ti. No eres el amor, no eres el amor. No eres el amor, si no eres el amor. Ya te merezco el amor. Sé tu señor, a los destinos. Sé tu señor, a los destinos. Ay, mujer, no más que es daño. Pasan los minutos para un mujer al año. Y estos dedos me están matando. ¡Oh, qué marido! Ay, mujer, qué fácil es. A ver tus alentas, los dos de colores. ¿Dónde se gozan tus amores? Ay, mujer, qué fácil es. 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 Ya no regreses como conmigo. Ay, mariposa de amor. Ay, mariposa de amor. Nunca lo haces. Nunca lo amas junto a ti. Ay, mujer, qué fácil es. Ay, mujer, qué fácil es. ¡Gracias! ¡Gracias!